Tremendo pleitazo se traen Johanna Vega Viestro y Arad de la Torre, aquí les cuento el chisme completito. La conductora de espectáculos denunció públicamente que el también actor la amenazó en una fiesta infantil y delante de su hija y todo, porque el mismo conductor publicó en febrero del 2023 un video donde parecía que había desayunado gallo, pues estaba muy molesto, sabrá Dios con quién, el cual publicó en su red social y presuntamente estaba insultando a los mexicanos que no trabajan, mientras que él se tenía que levantar todos los días para poner su cara de pende... como si no le gustara su propio trabajo. Buenos días, hace mucho que no hablo, bueno nunca hablo con ustedes porque no tengo comentarios, pero ¿cómo están? ¡Qué milagrito! ¿Cómo van? ¿Cómo va la vida? Están trabajando, están produciendo, están dándole algo al país, están trabajando desde su trinchera para que este país sea mejor. ¿Qué hacen por este país? ¿Qué hacen por su lado? Empiezan por su comunidad, empiezan por su familia, luego por su comunidad, luego por su alcaldía. A ver, ¿le echan ganas la verdad? ¿O nada más andan ahí de huevones viendo a quién critican? Párense, trabajen, échenle ganas, que a pesar de que el país está para llorar, nosotros estamos para levantarnos con una sonrisota y poner cara de pendeja. Aunque Arat negó que estuviera insultando a los mexicanos, en aquel momento Johanna hizo un comentario de él, diciendo que por eso al conductor del programa hoy le iba muy mal con sus proyectos y fracasaban, como la serie del Dr. Cándido Pérez, lo que le molestó mucho a Adela Torre y según Vegaviestro señala que este aprovechó que la vio en la mencionada fiesta infantil y que la amenazó y la insultó delante de su hija de dos años de edad y que hasta una mentada de ma... le dijo. Le dije a Arat, entiendo, pero te pasaste con tu video y en eso se me pone en la cara y me dice, te lo dije a ti, te lo dije a ti. Le dije a Arat, estoy con mi hija, respeta, mi opinión sigue siendo la misma. Y entonces me dice, ¿te vas a sostener? Le dije, por supuesto, porque con mi hija no se va a meter Arat de la Torre. Me dice, vete a la China. Tras la denuncia de Johanna, a Arat de la Torre no le quedó de otra más que salir a pedir una disculpa pública en el programa hoy, afirmando que lo que pasó es verdad, pero no de la forma amenazante que asegura Johanna, sino que tranquilamente llegó a decirle que no se metiera con él, porque al hacerlo se metía con toda una familia, refiriéndose a su esposa e hijas, pero que aún así le pedía una sincera disculpa porque no era el momento ni el lugar para estarle reclamando nada, pero que le había ofendido mucho que criticara su carrera. Tiene toda la razón de que no era el momento ni el lugar adecuado. Yo me acerqué, tal vez un impulso que me dio por todo lo que había generado una nota que ella había dicho de mi persona, sobre todo de mi carrera. Lo acepto y le ofrezco una sincera disculpa con todo el corazón si la llegué a ofender de cierta manera. Yo siempre seré y he sido un caballero. También tengo hijos y jamás le desearía mal a nadie. Estaba defendiendo de algo que yo traía atorado, de algo que me había dolido muchísimo y que me extrañó mucho de esa persona, simple y sencillamente. Ara también reveló que sí le aventó un madra a Johanna Vegaviestro, pero que no fue gritándole ni con dolo, ni con amenaza, sino que la mandó a la ching*** muy delicadamente. No, así como mentada de madre, pues sí, sí puede decir vete a la ching***. Sí fue un poquito, sí, porque la verdad es que fue así como, este, le dije es que cómo comentas algo que me echas encima a la gente cuando yo ni siquiera. Es mi opinión personal. Al parecer Johanna no tomó muy bien la disculpa, pues asegura que Arad le dijo con mucho coraje que la mier*** que ella es le va a rebotar a su hija y que a él le daría mucho gusto ver eso. ¡Ay, qué fuerte! Y la conductora afirma de nuevo que el actor la amenazó diciéndole que con él no se volvía a meter. Puedes venirme a reclamar, puedes venirme a decir, no hay bronca. Aquí lo que no está padre es que lo hiciste en frente de mi hija de dos años y la involucraste. Dijiste, dijiste que la mier*** que soy y la mier*** que sale de mi boca le iba a rebotar a ella y que tú ibas a estar ahí para verlo. Y hasta ahí va el pleito, aunque Arad afirma que no la amenazó, Johanna dice que sí y ahí se están echando la bolita. Pero lo que sí señala ella es que le pueden reclamar, pero no delante de su hija, mucho menos cuando ella no lo obligó a grabar un video donde se quejaba de las personas flojas. ¡Ay, qué escándalo! ¡La chismosa!